bienvenidos a mi canal educativo yo soy el doctor Ricardo Hustra hoy les voy a hablar de un procedimiento que desarrollé y mejoré a través de los años que es el tratamiento del acné agudo con tecnología láser más precisamente con el láser lotus el acné es un proceso mecánico y conviene tratarlo en forma mecánica hoy en día se dan comprimidos con un roto tan que trae severos problemas de todo tipo gástricos intestinales hepático daño hepático si el paciente queda embarazada tenemos formaciones congénitas realmente es una medicación que no es necesaria y bueno a pesar de que hace ocho años que desarrollé esta técnica del tratamiento del acné en forma mecánica con tecnología láser creo que hay pocos centros todavía en el mundo o en el país que lo están desarrollando vamos un poco a ver qué es el acné cómo se produce bueno hay toda una etapa hormonal que no voy a hablar mucho pero produce un engrosamiento de la capa córnea que se está la primera que es la capa córnea son de la membrana basal comienzan a desarrollarse a madurar las células hasta que un momento mueren eso sucede en todas partes del organismo es un proceso continuo de recambio así como se da en la menstruación también se da en la piel cierto es un recambio de los tejidos y esta capa cornea que son las células muertas en los adolescentes generalmente está más espesa y entonces qué pasa que al aumentar el grosor produce una oclusión a esto que está acá se llama unidad pilo sebácea porque este es el pelo y estas son las glándulas entonces la grasa de la glándula se envía acá alrededor del pelo sale por un orificio que lo llamo ostium es igual llamar orificio y sale al exterior para producir la lubricación darle grasitud a la piel que la piel necesita tener cierta gracias entonces qué pasa como esa capa superficial de células muertas está engrosada que se produce una obstrucción es como si le pusiéramos un tapón al orificio y qué pasa entonces con este sebo se acumula entonces por lo tanto no puede salir se acumula y al acumularse se distiende y hay bacterias en todas partes del organismo y esas bacterias se alimentan del sebo entonces ese es todo el proceso del mecanismo que lleva a un primero una infección interna glandular que esta infección se puede extender a los tejidos vecinos es decir producir con una celulitis en la cara en el torso y ese proceso infeccioso y destructivo del tejido de la piel y de la grasa lleva a las cicatrices entonces tenemos acá la unidad pilo sebácea acá van a ver ustedes tenemos wild head o sea las cabecitas blancas vemos esos puntos blancos que es el sebo retenido si se llega a abrir un poco la capa cornea ese sebo se transforma en un comedón porque esta grasa se oxida y con la oxidación por la luz adquiere de blanco adquiere oscuro color escuro entonces son las cabecitas blancas las cabecitas oscuras y esto ya son la pápula que es una pápula es cuando se agranda mucho más cierto estas son como cositas chiquititas blancas puras y ya tenemos la pápula donde hace como una protección vemos que hay una y esta pápula esta pápula se transforma después en una pústula por todo esto que vengo diciendo de que se infecta entonces imaginen ustedes que si nosotros le hacemos una limpieza de la capa cornea ya tenemos solucionado el problema y si después producimos un daño de la glándula un colapso glandular voy a tener una solución permanente y como lo logramos eso vamos a ver entonces esto lo que le vengo diciendo son las pústulas ya esto es una inflamación de los tejidos vecinos con daño de la grasa y pueden terminar en todas estas cicatrices deformantes o sea que no hay que dejar pasar a los adolescentes hay que tratarlos porque pueden terminar después en cicatrices deformantes como todos estos eventos las podemos tratar si pero bueno ya es más difícil la mejor medicina la preventiva estos son casos comunes pápulas pústulas eritemas daño entonces en mi centro tengo un láser que se llama lotus es un láser de herbium y se trata en forma ambulatoria el paciente acá está el láser trabajando y este es un mecanismo fraccionado es decir que yo mis dermatólogas en los tres centros hay dermatólogas que hacen muy bien este procedimiento con este fraccionamiento estoy sacando toda la capa córnea y permitiendo de que ese que esa glándula sebácea puede drenar su contenido al exterior esto hay dos longitudes de onda una superficial que saca la capa córnea y también le asociamos un impulso un poco más profundo que va a impactar en la glándula y producir daño glandular es decir que la glándula comienza a colapsar se comienza a achicarse entonces acá este es otro tratamiento que se hace con el mismo láser lotus con una handpiece de un milímetro dos milímetros entonces se drenan las pústulas y directamente el disparo entra dentro del folículo pilosebáceo produciendo la destrucción del folículo pilosebáceo es decir tengo dos mecanismos de acción el drenaje de la pústula que evito que se sigue infectando y el mismo orificio térmico genera daño de la glándula pilosebácea entonces estos son estudios histopatológicos que vemos con láser fraccionados como se remueve la capa de la membrana basal el paciente queda un poquito rojo 24, 48, 72 horas a veces a los adolescentes les da un poco vergüenza ir así pero uno les enseña que esto es una gran solución futura y así vemos como eliminamos la capa superficial vemos de vista más cerca y acá está el folículo pilosebáceo acá vemos ya que hubo un daño del folículo pilosebáceo y como y como levanta toda esa capa córnea hasta la membrana basal y muchas veces la asocio yo también con un ultrasonido focalizado con handpiece de 1.5 milímetros o 3 milímetros y con eso produjo daño térmico profundo y he descubierto como destruye la glándula también el uso del ultrasonido o sea que fundamentalmente con el láser lotus obtenemos estos tratamientos son fantásticos y evitamos que estos pacientes tengan después secuelas el tratamiento hay que realizarlo por lo menos cada 20 días y por un lapso de 6 meses 7 meses y en ese lapso muchas veces damos el paciente ya por curado por curado cuando esta es una enfermedad que es remitente porque por curado porque como dije anteriormente estamos produciendo no solo favoreciendo con el mecanismo fraccionado el drenaje del contenido sino que también estamos dañando esa glándula para que deje de producir tanto sebo y acá son resultados los pacientes felices el cambio que cambia la vida no solo le mejora la autoestima sino que evita secuelas posteriores bueno es un tratamiento altamente recomendable no tiene efectos adversos bueno espero que les haya gustado aquellos pacientes que viven en el exterior o en extranjero que no tienen la oportunidad de asistir a uno de los centros pueden enviar su nombre su apellido su lugar de residencia motivo de consulta fotos a estos estos whatsapp no recibimos llamadas por favor completar todos sus datos y podemos evaluar y hacerle una devolución de cuál es el procedimiento más adecuado para usted también nos puede seguir en ostras centro médicos y obtener más información en mi sitio web www.doctorhustra.com.ar bueno espero que haya sido de utilidad esta presentación y bueno estamos para ayudarlo y espero que esto haya sido de utilidad chao 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 chao